Que si, que si crack, el Real Madrid sufrió una derrota dolorosa en Anfield ante el poderoso Liverpool acumulando su tercer tropiezo en 5 partidos de la UEFA Champions League Este resultado deja al equipo blanco con muy pocas posibilidades de clasificarse entre los 8 primeros de la fase de grupos Y es que te lo digo hermanito, gracias a Sancurtois no fueron 5 goles Un partido en donde por supuesto los locales se impusieron en el juego, en la dinámica del compromiso cuando quisieron, metieron segunda, primera, tercera Dominaron el partido a su antojo y sin, un Carlito Ancelotti que afrontó el duelo con un equipo meremado por las lesiones, incluyendo la baja de última hora de Vini Jr. El planteamiento inicial del Madrid fue mantener el orden ofensivo y buscar a Kylian Mbappé como referente ofensivo por la banda izquierda Sin embargo cracks, el inicio del partido fue un susto para los blancos Un Kylian Mbappé que no solo falló un penalti con el marcador 1 por 0 lo que hubiese significado un partido completamente diferente sino que tampoco logró marcar la diferencia en un partido que expuso las debilidades del Madrid frente a un Liverpool imparable en Europa Y si hermanito, una lástima que pesar por Kylian Mbappé Tu equipo te necesitaba hermano Tenías la oportunidad de empatar el partido desde el punto penalti pero llevas toda la temporada demostrando que tienes mucha ansiedad, que tienes mucho nerviosismo Ahora mismo, sé que muchos madridistas se están preguntando 8 años rogándole 200 millones en prima Para esto, pues bueno, él quiere rendir, él quiere anotar, él quiere pues que las expectativas estén satisfechas Pero no le ha salido absolutamente nada, sobre todo el día de hoy No, no le sale una Mbappé no atraviesa su mejor momento Cuando el partido iba 1 por 0 al minuto 58 el Madrid tuvo la chance de igualar el encuentro luego de un penal producto de una infracción de Robertson sobre el reciente ingresado Vázquez El encargado de ejecutar ante la ausencia de Vinícius Jr. por lesión no fue otro que Donatello El delantero del Madrid se hizo cargo se dispuso a ejecutar aunque el resultado no fue el deseado por el francés que remató Y se llevó una grandísima tajada del arquero Kellegger que ahogó el grito de la visita Te lo digo hermanito Si Kiki anotaba ese penal el Madrid hubiese conseguido otro resultado Y es que miren, miren, aquí podemos ver se puso bastante nervioso Kylian Mbappé y sobre todo porque Virgil van Dijk se acercó a donde él le habló Estaba poniéndole más nervioso aún Dani Ceballos se acerca y quita al holandés para que Kylian Mbappé esté tranquilo pero no hermanito ya estaba ansioso, nervioso y pues lo tiró mal a un portero tan alto lo tiró muy al centro Así fue como la visita desperdició la chance de igualar en Anfield y los de Arnés Lod explotaron de la emoción por la tajada del irlandés que es el habitual suplente de Alison Becker Y es que sí cracks en una noche en la que muchos esperaban ver brillar a Kylian Mbappé No, fue Conor Bradley terminó encargándose del show El canterano de Liverpool fue líder de duelos ganados 8 y en todo el partido fue líder recuperaciones con 9 cometió 0 faltas y puso una asistencia le tocó enfrentar a Kylian Mbappé en varias ocasiones y siempre se impuso ante el campeón del mundo atrás estuvo insuperable y aportó cada que se proyectó en ataque No estuvo Tren Alexander-Arnold Tranqui está su suplente el chico que tiene apenas 21 años de edad y pensar que hoy vivió su primera titularidad en la UEFA Champions League graduación europea para este muchacho que anuló a Kylian Mbappé Un Mbappé que por supuesto salió de ese trozado acabado decepcionado no no encuentro adjetivos calificativos pobre muchacho obviamente se siente el mayor responsable de esta derrota sí una noche oscura gris para el olvido de Donatello así reaccionó la prensa española bravo y realmente le hemos visto y con poca confianza y sobre todo por ejemplo ahora de tirar el penalti con mucho miedo yo creo fallarlo por la forma en la que le ha tirado porque ha tirado un penalti relativamente sencillo impropio de un jugador que llega con confianza al punto de penalti ahora más allá de todo esto yo no le he visto que se haya encontrado fácil cómodo en el partido es verdad también que el Liverpool conocedor de que él era el futbolista más desequilibrante que tenía el Real Madrid siempre había una doble vigilancia con él siempre llegaban las ayudas y es muy difícil para un jugador cuando acumula el rival hombres cuando tú coges la pelota el poder de alguna forma pues hacer un buen partido ¿no? porque tienes una una dificultad tienes mucho menos tiempo mucho menos espacio para poder jugar al fútbol ahora bien se espera de él lógicamente otro rendimiento y eso tiene que ver venir a través de la confianza es un momento difícil para él y yo creo que no ha atravesado un momento como este nunca es un poco a mí lo que me preocupa porque sí que he visto a otros jugadores pues que han tenido dientes de sierra en su rendimiento y más o menos pues han pasado el elogio a la crítica y han sabido pues gestionar ambas cosas Mbappé pues ha sido criticado en algún momento en la selección francesa el año pasado en el Paris Saint-Germain ya no acabó bien del todo la temporada pero quizás estar en el momento de más crítica de su carrera y yo creo que la primera vez de alguna forma que genera dudas bueno como dice Ancelotti tendrá que salir el solo de ahí y tendrá que hacerlo lo antes posible porque el Real Madrid no te permite demasiado tiempo inmediatamente tienes otro partido hay tres jornadas de liga inmediatas y luego un partido de muchísima importancia en Bérgamo por lo tanto no te da tiempo mucho a pensar en lo que has fallado hoy y así a pensar en cómo al siguiente partido volver a ser de alguna forma va a parecerse un jugador que es es que Suster es incomprensible como no le sale absolutamente nada porque los penaltis que había lanzado en el Madrid los había metido hoy que lo necesitaba que igual hubiera cambiado el partido porque significaría el 1-1 tampoco pero si vemos pero si vemos como tira el penalti ahí ves que es un penalti que no lo tienes claro no tenías esa confianza clara sabiendo que este lo voy a meter como sea porque es el empate es un penalti ellos todos lo saben de portero media altura lo más fácil para un portero pero yo quiero decir en general yo creo que él no tiene un carácter como esperábamos nosotros todos como llegaba como estrella el líder quieres decir el líder no le veo yo es un grandísimo jugador pero llevarse un equipo en la espalda no lo ha hecho nunca con la selección francesa ni con el PSG siempre era un jugador importante pero con gente al lado suyo yo creo que aquí en el Madrid lo hemos esperado mucho el mejor del mundo y yo creo que no sabe como reaccionar o como actuar lo mejor sí un poquito de todo lo que comentamos lo mejor que puede pasar ahora es que olvide el partido de hoy que seguramente es el día que más le habrá costado en el Real Madrid seguramente y yo creo que durante el partido se le ha visto como buscando pequeñas revanchas a jugadas que no le salían bien lo ha intentado lo ha hecho Carleto que es el que pone un poquito de sensatez a este tema pero realmente él hemos visto que intentaba una jugada de combinación no le salía una jugada de una bicicleta buscaba el tiro hasta una jugada en el minuto 80 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!